qué tal amigos amantes de la vida de los reticulados pues bueno estamos aquí con la actualización de qué está pasando con la apuesta que nos ha generado mucha incertidumbre también algunos de ustedes aprovecho para darles las gracias a todos aquellos que mandan esas buenas vibras que mandan unas palabras de aliento realmente esto es normal esto pasa o sea a todos nos pasa o sea créanme que sí pocos lo compartimos he tenido la oportunidad con esta experiencia de poder hablar con personas que considero amigos que considero conocedores que atinadamente me han dado sus puntos de vista ya saben los mejores criadores del país generalmente nos mantenemos en contacto unos con otros para poder aprender unos de otros porque si no qué sentido tendría y mucha gente está iniciando no en este hobby pasatiempo ser petófilo jovista como quieran llamarle incluso hay hasta discusiones por eso no como dicen hay gente a la que no le calientan el sol como quiera que ustedes quieran llamarlo el cuidado de un animal tan bonito la decisión de querer tener un ser vivo con nosotros y poder llevarlo en todas las etapas de su vida nacimiento crecimiento e incluso este punto que es la reproducción que es tan bonito vale mucho la pena y si podemos aprender y compartirnos unos de los otros pues qué padre no y bueno después de esta introducción les voy a platicar qué es lo que está pasando aquí tenemos algo que les voy a mostrar en un momento ya se dieron cuenta está súper súper bien ya decíamos bien ha habido muchas bajas si ha habido muchas bajas comentando con todos estos amigos que les platico incluso dos o tres de ellos me dieron la autorización para el final de este vídeo incluir unos pequeños fragmentos de los audios de ellos mismos porque porque ellos también son de este tipo de personas que gustan de compartir que gustan de de saber que cuando el conocimiento se tiene y no se comparte no sirve de nada estas personas que piensan igual o muy parecido a nosotros pues nuestro nuestra admiración entre ellos están creadores bueno yo platiqué con optimus con jorge ramos con raúl con césar medina con jonathan martos con diego camargo creo que son pues si de los mejores creadores de esta misma especie con la que estamos nosotros nosotros tenemos la experiencia y yo siempre lo comentado de no hacer es lit a menos que sea suficiente pero también hemos llegado a algunas conclusiones en que después de tanta cruza selectiva y tanta mutación las cosas pueden no ser como lo eran antes o como son en la naturaleza ya lo decíamos anteriormente el perro venía del lobo no un animal fuerte que no necesitaba seguramente la ayuda de nadie cazadores resistentes al frío a las intemperies a las hambrunas a caminatas largas a unos partos seguramente muy sanos y con el tiempo tenemos este bulldogs tenemos pugs tenemos muchas razas que se han vuelto muy débiles y que necesitan ayuda del hombre y que no sobrevivirían ni de chiste alguno no sé un chihuahua no no podrían sobrevivir en la naturaleza probablemente nosotros con esta especie estamos llegando a hacer algo parecido y después de ciertas generaciones necesitan ayuda yo tenía la experiencia en que ellos son fuertes son reticulados habría por sí solos pero estoy hablando de que por ejemplo atena es una albina que tiene 12 años conmigo seguramente es de las primeras generaciones criadas en cautiverio pues importada cría de bob clar no sé probablemente la segunda tercera generación de albinos que se produjo del criadero de él el golden child que nosotros produjimos golden child luego les muestro las que tenemos aquí porque están impresionantes están increíbles también pues el papá era el f1 o sea la primera generación de esta especie de pitón reticulado que nosotros pudimos y esto era hijo directamente del wild cow que era un selayer puro un golden child selayer y el de nosotros era 50% selayer porque la sangre de localidad se va diluyendo hubo varios temas controversiales incluso estuvo ahí la propuesta de que en algún momento hagamos no sé un en vivo un live alguna participación ayer ya está muy tarde incluso platicaba con un buen amigo también médico Raúl el creador también en Monterrey y sacamos varias conclusiones compartimos varias experiencias también con Jonathan él parece que ya no cría ya no está en esto pero Jonathan Martos también pues es conocido dentro del gremio de criadores de pitón reticulado por pues sí haber tenido algunos de los morphs en México no que pues sí importantes haber reproducido en varias ocasiones y él me decía bueno vamos a poner al final del audio pero les adelanto él decía que él jamás ha visto nacer un pitón reticulado por sí solo que cada pitón reticulado que él vio nacer fue por slit todos todos o sea de verdad que todos que los que lo platiqué me compartieron y me pusieron de ejemplo a Jay Brewer si ustedes no lo conocen Jay Brewer es el mayor productor de pitón reticulado a nivel mundial y todos lo ponían de ejemplo él abre sin pensarlo abre y abre con toda la confianza del mundo tiene esto ya muy medido podría arriesgar la salud de sus ejemplares porque pues a lo mejor también de él de eso quizá él ya de eso vivo no lo sabemos y bueno a lo que voy en este tema uno de los padres fue la primera vez que comprobó su genética bueno no comprobó su genética bueno sí porque podría ser head mocha o head albino comprobó ser head albino yo hubiera preferido que fuera head mocha pero el chiste es que la mayoría de los muertos les adelanto van 11 serpientes muertas las tengo incluso congeladas para mostrarles únicamente van dos que no eran Marvel de 13 son 13 muertas y 11 son Marvel que pasa es casualidad no no es casualidad hicimos nosotros algo mal no no lo hicimos mal por ahí incluso en el vídeo anterior de esta apuesta miren mientras les platico vamos a ver lo que lo que lo que estoy lo que están viendo mis ojos para que no se aburran tanto o sea yo sé que prefieren mil veces ver a los animales vamos a verlos y les sigo platicando ya les decía yo que incluso ahí hubo una persona que decía que no que qué mal hecho vas de mal en peor te están saliendo las cosas súper mal que estábamos haciendo las cosas como con las patas ustedes saben y yo se los he dicho que la diferencia es que a veces nosotros lo compartimos pero nos encontramos con personas que piensan que estamos haciendo las cosas mal que estamos haciendo las cosas de la patada y les juro les prometo que no es así creo que no sé cómo suene pero creo que somos de los que intentamos hacer las cosas mejores vean este esta bebé tiene su diente ese diente que estamos viendo ahí es con el que ellas cortan el huevo pero qué pasa que incluso en la temática que yo tenía con estos amigos me decían ellos que muchos nacen sin diente que muchos pitones reticulados nacen con el cordón que por eso hay que ayudarles buscar en todo el cuerpecito que no venga el circular cordón ver que tengan que tengan buen tamaño para poder ser fuertes en salir y qué casual qué casual que los nominales siempre son los primeros en salir vean aquí tenemos morphs este es un motley tiger platinum un tiger o tiger platy este parece ser un marvel albino una belleza de los primeros marvel creo que marvel albinos únicamente ha producido AR el año pasado estos podrían ser los segundos que nacen este es phantom tiger platinum este parece que es motley platy este parece que es tiger y este es marvel vean qué patrón el marvel yo estoy fascinado con el gen marvel y bueno la verdad es que esta persona que fue tan crítico dije pues un suscriptor menos no me importa si no están entendiendo el contexto si no entienden que esto pasa que estamos intentando ayudar que no estamos intentando como presumir no estamos intentando compartir nuestra experiencia que ustedes aprendan que les sirva porque yo siempre intento que lo que platicamos aquí pueda transpolarse en algún momento a situaciones que ustedes llegaran a aparecer porque siempre los invito a a que tengan a sus ejemplares en las mejores condiciones de ser posible incluso mejores que nosotros por supuesto que sí pueden ser 10 20 veces mejor que lo que estamos haciendo y ese sería el objetivo si ustedes sacan sus propias conclusiones y lo mejoran adelante de verdad vean qué bonito entonces la verdad es que estas personas que que pues no son constructivas pues la verdad es que yo este esta persona incluso a lo mejor la bloquee porque si está viendo contenido que no le agrada pues no tiene sentido ¿no? pero vean ahí está de este topper el primero que sale y de hecho bastante más fuerte bastante más grande más bien es un nominal coincidencia todos se incubaron en las mismas características miren los voy a pasar a un topper en donde ya salieron miren ese instinto fuerte de defensa él dice eres un depredador me voy a defender y vean la diferencia de tamaño de grosor de fuerza vean de un pitón nominal a este pitón que es albino que tiene también ya otras mutaciones agregadas parece ser que igual es marvel este albino pero vean la diferencia de constitución creo que no es coincidencia creo que las mutaciones si son más difíciles de conseguir también son más llamativas por supuesto también son más caras por supuesto pero ahí está miren a veces incluso voy a intentar hacer un video de por qué un pitón reticulado puede llegar a ser tan caro para que estén estas serpientes aquí 13 serpientes murieron están asociadas a las mutaciones es muy probable que sí pero chequen esto chequen esto este podría ser el primer Marvel Platinum nacido en el país pero si se dan cuenta no tiene la viveza de este otro nominal que está a las a las vivas que está ahí lanzando moridas igual que el que acabamos de poner ahorita y el marvel pues está tranquilo está más dócil está más pequeño está más interesante el patrón y está más interesante el color vean ese nominal es lo que les digo el nominal por eso siempre es tan poderoso por eso es tan fuerte por esto mismo que estamos viendo vean este lo acabo de sacar y está fuerte obviamente los colores pues como que dicen no, no nos llaman tanto yo tengo ahí un video en donde hablo porque el nominal es el rey de los reticulados pero este cuando coma, muda y crezca esta cola se va a ver fantástica y vean este nominal pues todavía tiene ahí como absorción de vitelo a medias un cuerpo muy delgado va a sobrevivir no lo sabemos por lo menos ahorita ya está fuera del huevo esto que estamos viendo aquí son buenas noticias si, si, si lo son vean este marvel el marvel que está acá pero vean casualmente de los marvel los tengo congelados bueno de hecho aquí está Nancy le voy a pedir que nos ayude porfis ayúdenos tráenos los que están en el congelador miren nos va a traer los que están en el congelador para que ustedes vean que no miento que la mayoría de los que murieron fueron marvel no estoy hablando de que marvel sea una mutación este difícil le pregunté a otro creo que el único que ha producido marvel aquí en en méxico fue césar o con su amigo oscar pero oscar no sé oscar no nunca como que no este no sé a lo mejor es una persona muy ocupada me dejó en visto yo quería que nos compartiera un poquito de su experiencia si podemos compartir lo que él ha aprendido bien pero él no no este no no quiso no pudo no tiene tiempo no sé yo creía que él pudiera servir de ayuda su experiencia pero no fue así yo quería saber cómo le había ido a él con los marvels porque uno de los temas que tocábamos era que muchas personas o muchos criadores gringos hacen una inversión muy grande en un morph de un pitón reticulado si se les pregunta si el morph tiene problemas es probable que digan que no lo tiene o simplemente su experiencia es diferente hablábamos de las líneas de las líneas qué significa la línea hay sunfires de diferentes líneas hay platinums de diferente línea como el que le llaman lemon glow es un platinum pero es de otra línea pues le cambiaron el nombre hay quienes le llaman sunfires speedfire hay platinum de hecho hay genetic stripe de diferentes líneas no sabemos si el marvel de la línea que tenemos nosotros está asociado o simplemente la combinación de platinum con marvel o esta pareja que tenemos no genera buenas combinaciones y bueno a ver si saca esos pitoncitos les vamos a mostrar algo que no es nada agradable bueno esto es agradable por supuesto tenemos retics sanas retics vivas retics fuertes unas no tanto pero que tienen ya ahora mayor posibilidad de sobrevivir como esta pequeña albinita que vean se ve bastante finita bastante débil pero vean marvel platinum muerto marvel albino muerto este es un orange era un orange glow es el único que no era eran dos que no eran este marvels un orange glow motley tiger platy que murió yo creo que es por la carga genética es marvel aquí es marvel aquí es marvel ay el topercito ajá si les voy a mostrar este toper yo no le estoy haciendo mala fama al marvel de hecho no me conviene por supuesto que no pero vean estos allí los congelé puse los dos albinos hasta arriba pero todos los que estén abajo no se quien conozca de patrones estos son los que no sobrevivieron y son todos marvel entonces no es que nosotros hayamos hecho mal las cosas es que ya la genética del padre la genética del madre las combinaciones las mutaciones ya traen este predisposición a que las cosas no salgan como queremos pero ya se dieron cuenta que las cosas no van tan mal que no es que nosotros estemos haciendo las cosas de hecho esta apuesta saben porque es interesante creo que es la primer apuesta en el país en que tres machos producen una cruza viable con una hembra aparentemente alguien decía que Diego y Miguel de Guadalajara habían hecho pero ellos no lo comentaron no lo aseveraron y creo que ellos han tenido puestas de dos machos pero incluso una vez tenía una plática con Fabs te lo dije Fabs decía que nada más hay puestas de dos machos que no hay puestas en que hubiera ni siquiera de gringos en que hubiera tres machos con herencia comprobada en una sola apuesta pues el día de hoy yo les puedo comprobar esta serpiente fue la primera vez en su vida que tuvo crías la hembra y aquí podemos tener vean o sea de verdad la variabilidad genética de esta apuesta está impresionante yo estoy fascinado feliz contento estoy muy pero muy contento en el video pasado me vean ahí medio cabizbajo chin a ver que pasa porque hay incertidumbre yo no sé si los primeros que salieron los primeros que abrieron murieron aparentemente los más fuertes murieron y ya lo acaban de ver ustedes dije que va a pasar con los demás rezagados y al otro día abrí y chin otros dos muertos al otro día chin tres muertos pero ahorita parece que los que ya están aquí dentro del huevo los que de aquí para adelante van a salir sanos estoy casi seguro tengo dos ahí en el topper más los que les estoy mostrando en este toppercito entonces creo que vamos bien creo que estamos haciendo las cosas bien creo que de lo que aprendemos compartiendo con los demás amigos está bien y vuelvo a repetir es la primera vez por lo menos documentado y más en pues sí en video en que una hembra tiene crías en su primer puesta incluso ya sea segunda o tercera y ahí es un poquito más controversial ¿por qué? porque si la hembra ya tuvo ya se apareó el año pasado o antepasado con otro macho pudiera haber retenido esperma y en otra puesta una próxima temporada haber tenido crías del morf o del padre del año pasado y este año pegó otro pudiera pasar eso ha llegado a pasar sí sí ha llegado a pasar incluso la partenogénesis en que la misma hembra sin cruzarse con un macho lo tiene crías tiene crías por ella misma eso está súper interesante podría ser incluso tema de conversación para otro video pero bueno esta puesta tiene tres machos o sea pegó un phantom tiger head white pegó un orange glow motley tiger y también comprobó el marvel y aquí tenemos déjenme ver si aquí tenemos la genética aquí falta la de la motley vamos a poner una aquí para que vean que los tres los tres machos pegaron también nuevamente voy a pedir ayuda de nancy nancy nos podrías ayudar poniendo la motley tiger platinum en este tope porfis mientras vamos a ver estas entonces esta apuesta es súper variada o sea esta hembra tuvo una apuesta súper fuerte súper poderosa a pesar de las pérdidas vamos nuevamente a verlos para que les explique aquí está esta albito tiene patrón de marvel entonces aquí comprobó el marvel si este que estamos viendo aquí abajo es marvel si entonces el marvel lo comprobó si este que estamos viendo aquí abajo es marvel platinum comprobó el padre marvel este es marvel platinum si tenemos phantom pon aquí algún phantom este que acaba de introducir nancy es un motley tiger platinum que este que este comprueba que el motley el orange glow motley tiger este fue padre pues si aquí está esta cría entonces en esta misma todas son hermanas pueden creerlo todas son hermanas hermanas de misma madre lo que les voy a mostrar es la phantom creo que phantom todavía no ha salido ninguna del huevo pero se las voy a mostrar en el huevo pues miren ahí está esto que estamos viendo aquí es un phantom tiger una mutación increíblemente hermosa y esto que estamos viendo aquí es un phantom tiger platinum ambos en una misma apuesta en donde vemos marvel en donde vemos tiger en donde vemos motley platinum marvel vuelvo a cambiar cámara pues ahí está entonces díganme si no es para estar contentos si no es para estar felices que en una apuesta de nuestra hermosa platinum se les voy a mostrar la verdad es que he visto muchos platinum probablemente ustedes estén familiarizados con el gen platinum que es un un gen el que desvanece los tonos se puede decir que es un hipomelanismo la melanina está en mayor cantidad sin ser al vino pero es algo como si un hipomelanismo que hace que el animal sea mucho más brillante les voy a mostrar a la mamá la mamá solo es platy es platy head purple pero visualmente el head el head purple únicamente lo trae por dentro porque la mamá fue purple fue la famosa odette tiene cerca de 8 años este animal y solamente es platinum y como es posible que una hembra platinum produzca motley produzca tiger produzca marvel produzca orange glow produzca este que más hablamos produzca phantom y sus combinaciones en una sola apuesta esto es lo que hace de la especie de pitón reticulado algo maravilloso y con lo que yo estoy bastante bastante contento vamos a ver un vistazo nada más de la mamá rápidamente para despedirnos y pues vaya este la continuación del video anterior era la entrevista que le hicimos a nuestro amigo Daniel Orozco pero yo sé que si no hago video ahorita de esto y no lo comparto no lo subo hoy mismo se pierde la continuidad algunos me preguntaron en este video de Daniel Orozco que pasó con la apuesta que está pasando con los pitones reticulados no todo es malo incluso si se hubieran perdido más o se hubiera perdido la apuesta completa ganamos experiencia ganamos aprendizaje y esta situación es cosa de paciencia estamos hablando de que este animal que ven ahí tiene 11 12 años y que la mamá de esta que es la primera vez que pone tiene 8 años estas situaciones son así entonces hay que tener mucho corazón mucha paciencia mucho amor y mucho gusto por esto para poder hacerlo ojalá ustedes también puedan tener esta parte con esta especie porque vale la pena cuando ven una apuesta como la que yo estoy viendo como la que mis ojos están viendo es donde sé que todo esto vale día a día día a día cada peso cada centavo cada segundo invertido en algo que uno le apasione vale la pena vamos a ver esa plate pues bueno así como la ven este animal mide casi 5 metros pero el terrario es bastante grande yo pensaba que la caba la íbamos a encontrar recién mudada pero no apenas está empezando a mudar por eso la estamos viendo opaca pero vean tiene una cabeza bastante clara como si fuera de moca como si fuera de moquino mochino pero vean aquí donde ya no tiene piel muerta que es la que va a mudar se ve el color amarillo del platinum bastante intenso tiene unas motas dorsales bastante claritas y desafortunado porque la encontramos en plena muda ustedes saben que un animal en plena muda es mucho más opaco pero ella cambiando de piel es uno de los platinums más bellos que hayamos visto ahorita que la tengo aquí vamos a aprovechar para aumentar la humedad cuando ellos van a empezar a mudar de piel como es ella que ya tiene la piel se puede decir que ya está un poco retenida lo que vamos a hacer es usar esto un aspersor vamos a ver si no le hacemos enojar porque a veces no les gusta que les echemos agua esta agua ya es es agua tibia la aspersamos las aspersamos bien sabemos que ellas son pues prácticamente selváticas si hacemos diario una pequeña esparcida les vamos a ayudar pues a mantener un parámetro rico al principio pues como que siente el tacto del agua pudiera ser como que como que no le gusta pero después de un rato incluso estoy seguro y creo que lo disfrutan mucho creo que les encanta un pequeño bañito de agua tibia muchas veces las sacamos preferimos sacarlas meterlas en una tina a veces subimos fotos de ellas metidas en tinas pero es porque es cuando las podemos tener vistas desde arriba no significa que vivan en esa tina ellas viven en terrarios como estos no de 220 220 120 de ancho obviamente aquí también hay que que hacer limpieza porque esta acaba de mudar y van dejando la piel se pega en las paredes como se van recorriendo las paredes vean acá el cartón primero les pongo yo papel estraza luego les pongo cartón y aquí ya se ve que está empezando a dejar esa muda no incluso ahí en las paredes es lo que les digo va dejando la muda y pues que mejor que ayudarle la ayudamos ya que esté bien hidratada la piel muerta al rato venimos la sacamos y si ella no ha mudado completamente de piel pues nosotros la ayudamos pero esta belleza es la madre de todo lo que estamos viendo aquí que tal hermosa no y pues ya nada más me despido vean aquí está heredando el platinum tan bonito está heredando el platinum con el marvel un combo impresionante está heredando el tiger más platinum aquí está heredando el marvel haciendo lo suyo esto está de no manches el marvel ya vimos los que siguen en el huevo así que no todo es mala noticia amigos aquí está la actualización se las debía que me se han preguntado estoy contento si mucho cuántas sobrevivirán hoy y el día de hoy creo que no van a ser pocas creo que la espera el trabajo la dedicación la participación de nuestros compañeros ha valido la pena si y bueno los dejo con unas imágenes o con unas fotos y con unos fragmentos pequeños de audio de mis amigos colegas y criadores que también me dieron su punto de vista para que digan que pues no nos informamos que no digan que no nos informamos que no preguntamos que yo estoy haciendo las cosas mal o que los demás están haciendo las cosas mal son cosas que pasan y para prueba de esto vamos a ver esos pedacitos de conversaciones que ellos me me autorizaron para compartir muchas gracias a ustedes amigos saben que se les aprecia mucho y su conocimiento también vamos pues si mira nosotros hemos tenido una experiencia parecida no me acuerdo cuantas veces pero si me ha llamado la atención que que los que como un grito desesperado o sea que abren y se mueren hemos tenido de esos como que cien mira es mi interpretación verdad pero siento que vienen jodidos metabólica estructural no se como llamarlo pues anatómicamente vienen mal y hacen un intento desesperado por nacer y no se si es por capacidad pulmonar no se por que pero mueren y si repetidamente nos ha pasado que los primeros en nacer se mueren es más factible después del día 83 a nivel del mar y día 85 con esta presión atmosférica que nosotros tenemos es más factible matar un animal por no asistirlo que matar un animal por haberle cortado el cascarón cuando si él está en estasis en su saquito vitelino o como se llame no pasa absolutamente nada pero nada es nada si hay cierta tendencia mínima pero tendencia al fin mientras más genes pues como que más predisposición a la debilidad más no quiere decir que sean genes imposibles de reproducir mucho menos a ver que te digo primero primer dato que siempre le doy a la gente bajo este esta línea de preguntas es mi paradox le corté el huevo al día 62 eso ya te lo dice todo y no solo que el paradox sigue vivo ahí con 4 años de edad sino que fue la primer serpiente en dejar el huevo la primer serpiente en comer y por lo menos de esa camada es una de las que sigue viva entonces aquí voy con esto con que abrir prematuramente no tiene realmente ningún ningún problema conciso con el desarrollo de la serpiente yo te soy honesto en los 5 años que estuve reproduciendo nunca nunca llegué a dejar una serpiente que corte el huevo sola jamás es una experiencia que no tuve si vos crees que vale la pena arriesgar la integridad de la vida de una cría por mantenerte purista en el hecho de que voy a dejar que la naturaleza siga su curso si dejamos que la naturaleza siga su curso perderíamos un montón de serpientes en el camino que no queremos perder yo no tenía la experiencia en el conocimiento ni sabía sobre la mortalidad de las crías porque eso nadie te dice todos te cuentan cuantas nacieron bien y la parte negativa la mayoría de los criadores se la guardan y ahí aprendí que hay una mortalidad natural ahí digo no te vas a poner a hacer una necropsia a una cría a un nonato ahí para ver cuál fue el problema de por qué está muerto seguramente encontrás a una malformación anatómica que no le permite respirar o que se hace que se le agote el suministro de oxígeno de huevo antes y eso fuerza al animal de una manera desesperada a tratar de salir por buscar más oxígeno y cuando rompe el huevo y asoma no tiene la anatomía bien como para poder sobrevivir y se muere eso es muy normal o sea de hecho es normal que de los primeros que nazcan también terminen muertos es súper frustrante porque uno espera que sea la serpiente más chingona y no es siempre así entonces yo creo que eso es un tema de probabilidades de cuestión natural de cosas que no podemos controlar que también es parte de lo interesante del hobby yo hago esto si una retic abre al día 80 ya abrió ella y sacó la cabecita y todo abro todo y rompo todos los sacos si una retic si al día 84 no ha salido ninguna abro todos y no rompo los sacos me espero un día o los días que sean ya que ya que una rompe el saco por sí misma rompo todos los sacos y como te digo meto el dedo voy checando toda la columna vertebral hasta llegar al cuello y desenrollo el cordón umbilical es sorprendente cuántas retics traen el cordón umbilical enrollado en el cuello de de 20 una o dos me entiendes como una de cada 10 más o menos traen enrollado el cordón es súper común todas las puestas que he tenido que si han logrado llegar a término solo de una puesta me pasó que nacieran y que que si se murieran pero era una puesta bien mala o sea no manches esa puesta fue como de 30 slugs y como solo 6 fértiles y de esos 6 como 4 se murieron solo sobrevivieron 2 este y es la única vez que me ha pasado pero yo pienso que venía pues mal la puesta no no tuvo que ver con los slits y yo creo que lo tuyo tampoco tiene que ver con los slits dice también que hay muchos genes que ya traen tanta cruza selectiva que cuando tu cruzas esos dos ejemplares también las crías ya vienen muy débiles por tanta cruza selectiva nunca sabes cuáles genes si quedan mejor con uno si cuáles no digo no no estoy hablando de combinaciones o combos letales para nada pero si de mucha cruza selectiva con mucha selección que a lo mejor los ejemplares que se les seleccionaron para dejar esa descendencia pues no eran los más fuertes ni los mejores adaptados eran los más bonitos que colega este si mira yo hago los cortes al día 82 al 83 es muy raro que deje llegar siquiera al 85 para mí ya es este yo ya ando desesperado vaya yo no puedo dejar que llegue el día 85 porque siento que ya se me van a hogar yo siento que entre tanta crianza programada por nosotros los hemos vuelto débiles en la naturaleza siento yo que ellos mismos están atentos aunque están adentro del huevo a estar atentos de ya salir entonces empiezan a sentir vibraciones de los demás hermanos y pum se dejan en bandada salir es lo que creo yo que pasa en la naturaleza aquí ya los volvimos de cierta manera ahora sí que sonsos para salir no o sea así como como el carácter se va calmando de agresividad en los con los con los que son de de este de captivos vaya este atrapados en la naturaleza se va calmando el carácter aquí siento que igual se van volviendo mensos para salir es una teoría que tengo yo no es nada comprobado ni mucho menos pero es muy importante es preferible abrir abrirlos antes 100 veces más preferidos abrirlos antes que abrirlos después comiendo eso colega tú haz el corte por ahí del 83 exageradamente a fuerza ya tengo como un definitivo o sea más para allá esa alarma es correr riesgo y yo hago esto hago los cortes y ya una vez haciendo los cortes este no importa la cantidad de saco que tengan porque el saco no lo ocuparon no lo van a ocupar para crecer ya lo van a ocupar nada más para tener más llena la panza entonces no va a afectar su desarrollo además tenemos también esta apuesta amigos y la conclusión también de este video es que si hay que hacer slit ya dijimos los animales pueden no venir tan fuertes bajo ciertas circunstancias cada quien habla en base a su experiencia pero creo que el slit en pitón reticulado a estas alturas con los genes que manejamos todo es una buena buena opción cuando llegue el tiempo definido aparentemente día 83 día 84 es recomendable aquí estamos viendo dos phantoms tigers creo que el video no es muy bueno creo que hay dos phantoms tigers es uno de los morphs más bellos aquí vemos algún albino vean aquí las venitas de este huevo y pues estamos esperando esta apuesta que también va a estar bien interesante esperamos tener pues menos avinos bajas más suerte para quienes preguntaron si va a haber nominales si si va a haber tiger si si va a haber avinos si si todo va bien nosotros estamos haciendo las cosas con el mayor detalle y cuidado posible para que esto salga adelante y ustedes también si lo desean pueden tener un bonito pitón reticulado de retics kraken y ahí se está y ahí se está cocinando probablemente el que está aquí pueda ser su próximo bebé esta es una albinita esto no se ve definitivamente bonito porque se ven ahí como detritus como una decidua como ahí pues sí es organización celular que pues al fin de cuentas les ayuda a estos animales a seguir vivos a ser fuertes ahí vemos una arteria que está oxigenando que está alimentando que le está ayudando a que sea lo más fuerte le está intentando pasar nutrimentos desde el vitelo los está transformando y los está convirtiendo en una hermosa pitón reticulada que puede ser un animal al que podemos llegar a crear tanto vean estas tomas en que todavía dentro del huevo un pitón reticulado albino con una madre de casi 5.5 metros está viva está formando y está esperando el momento para que esté con nosotros y pues por favor si ustedes ven estas imágenes díganme si no dan ganas de que cuando este animal llegue a nuestras manos podamos cuidar de él de la mejor manera posible la naturaleza hace lo suyo cuidándolo protegiendo si nosotros podemos ya cuando está en nuestras manos ofrecerle ya saben un paseo un baño una alimentación que no sea excesiva que no sea pobre y llevar a esta especie a la grandeza que se merece porque es la serpiente más grande más larga del mundo que nos ha regalado estas estos morfistas genéticas tan bonitas así que de verdad cuando lleguen a tener ya sea un pitón reticulado un gecko una rana cualquier animal apreciamos esta belleza que podemos saber la anatomía la fisiología como se produce la gametogénesis que los ositos que la migración que el estímulo hormonal pero a fin de cuentas la belleza de la vida no la vamos a entender nunca es tan perfecta es tan increíble que esto creo que no tiene palabras que saben amigos like suscríbanse y compartan suscríbanse suscríbanse suscríbanse